Buenas noches estamos aquí en una rodada de Bistrom con un grupo muy muy bacano que se reúne todos los miércoles en la noche, es un grupo que sale a comer, a pasarla rico, a hablar, a contar un poco de anécdotas, es un grupo muy muy interesante, vamos a ver cómo nos va, vamos hacia Chía y ya les estaremos contando dónde vamos a estar. Bueno ya nos estamos preparando para la salida, nos hemos reunido en una bomba de espuesitos de la del peaje de la Autopista Norte. Bueno ya preparados todos, prendemos motores y nos vamos, vamos a ver una caravana de aproximadamente unas 8 motocicletas, hay de, sobre todo hay Bistrom, pero pues hay también, por ahí vi una F800 y una Z1000, entonces vamos. Bueno llegamos al sitio, estamos todos reunidos, fue una noche muy muy interesante, escuchamos opiniones de todos los viajes que han hecho los compañeros, con un grupo muy divertido, comimos rico, un restaurante bastante bueno, unas hamburguesas muy recomendadas, después les pondré el nombre, fui con mi novia y nos reunimos un poco y listo, a devolvernos pues. ¡Gracias! Ojalá, 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 ojalá. Bueno, esto fue un pequeño video que realizamos en una de las salidas con el grupo. Voy a participar en varios grupos, entonces, pues nada, las motocicletas van a ser distintas. Esto fue un grupo muy, muy bacano, muy interesante. La pasamos muy bien y pues nada, no olviden suscribirse, darle like y pues cualquier comentario que les gustó o no les gustó, es bienvenido en este canal. Listo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.